¿Qué es diseño? Aquí está la definición de diseño, actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que sean útiles y estéticos. ¿Qué hace el diseño industrial? Según Universia, diseño industrial es una disciplina del diseño muy ligada a la arquitectura que se encarga de la concepción, creación y desarrollo de nuevos objetos y productos para ser fabricados en serie con el objetivo de cubrir una necesidad de las empresas o las personas. ¿En qué año se origina el diseño industrial? Según Wikipedia, se considera que la primera institución que impartió las bases del diseño industrial fue la Bauhaus, una escuela alemana de arte, diseño y arquitectura fundada en 1919 bajo la dirección de Walter Gropius, la cual operó hasta 1933, siendo referente para cualquier otra escuela de diseño. ¿Qué es el diseño según la Bauhaus? Aquí hay un resumen de la vanguardia. La Bauhaus es un referente más útil que nunca, asegura Malaret, ya que instauró las bases del diseño como instrumento para regenerar la sociedad y dar respuesta a las necesidades sociales a través de la creatividad. ¿Cuál es el ideal del diseño? Esta información procede de Paredro. ¿Cómo es el diseño industrial en México? Según VIX y México, el diseño industrial en México se ha desarrollado desde ideologías políticas, sociales, crisis económicas o bien desde la influencia de otros países como Europa y Estados Unidos, aunado a las aspiraciones de la clase media. ¿En dónde puedo trabajar si soy diseñador industrial? Según Blog Unitec, como licenciado en diseño industrial puedes emplearte en empresas de las industrias del plástico, automotriz, cerámica y vidrio, compañías productoras de juguetes, joyas, bisutería o muebles o en compañías productoras de empaques y embalajes. ¿En dónde puedo estudiar diseño industrial? Según oferta académica, UNAM, Escuela de Diseño, Instituto Nacional de Bellas Artes, Ciudad de México, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, Ciudad de México y Estado de México, Instituto Tecnológico de la Mixteca, Oaxaca, Universidad Anáhuac, Lomas Anáhuac, EDO, DME con acento agudo X. ¿Cuánto gana un diseñador industrial en México? 13,116 pesos. Según Glassdoor, el sueldo nacional promedio de un diseñador industrial es de MXN 13,116 pesos en México. ¿Cuánto gana un diseñador industrial en Estados Unidos? Según Campo Laboral, NET, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE, UUU, el salario medio anual para los diseñadores industriales fue de 68,890 pesos en mayo de 2019. ¿Cuáles son los diseñadores industriales más famosos? Esta información procede de Urbana Design. ¿Cuáles son los diseñadores industriales más famosos de México? Esta información procede de Glocal Design Magazine.